Hola, muy buenas a todos familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Primero de agosto empezamos este mes que no hay un patrón claro, ya que en los años de halving suele ser positivo, pero año por año suele ser negativo, pero donde sí hay un patrón claro y como vamos a ver es sobre todo para octubre y noviembre, en los años que se pretende que venga este potencial ciclo alcista. Y las altcoins durante todo el mes anterior y el último trimestre continúan sufriendo y continuamos viendo caídas. Así que vamos a ver todo esto y mucho más en el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos como siempre por el apoyo. Recuerda que no soy tu asesor financiero, no doy consejos de inversión, haz siempre tu propia análisis y sé consciente de los riesgos. Y con esto dicho, ahora sí familia, nos vamos directamente hacia la pantalla. ¿Dónde? Bueno, pues en CoinMarketCap simplemente empezar comentando lo que os decía. Si vemos los 30 últimos días un poco ordenados, salvo algunas excepciones y estamos viendo el top 100, la mayoría de altcoins, bueno, pues cayendo. ¿Cuánto? Pues entre un menos 5 a un menos 25%. Por aquí lo veis, como digo, viendo el top 100. Y si vemos los últimos 90 días, lo que sería el último trimestre, ya digo, salvo excepciones y muchas de ellas memecoins, pues vemos que las altcoins han sufrido bastante y algunas, que lo comentaremos, están dejando potenciales puntos de entrada. Y recuerda que nada en este vídeo es consejo de inversión, ya que bueno, pues como veis tenemos altcoins dentro del top 100, menos 60, menos 40, menos 50% de descuento comparado a los precios de hace 3 meses. Es decir, si alguien llega en este punto a mercado, pues tiene en la mayoría de altcoins precios mejores o más baratos para acumular más número de tokens que hace 90 días, que había más FOMO de lo que hay ahora mismo. Y luego, muy breve, os compartía también por Telegram una imagen. Y si vemos el último año, lo más rentable del top 100, fijaos que, pues bueno, tendríamos Mantra. Tendríamos también, que no aparece ahí porque se desordena, pero tendríamos también Ondo con un 450%. Estas dos de RWA y veis que el resto, Dove, Pepe, Floki y tenemos alguna más por aquí que también, bueno, pues no aparece. Como el caso de Ondo que hemos visto, ¿vale? Tendríamos por aquí Beret y Book of Meme que sube casi un 1000% también. Ya digo, no sé por qué no se ordenan bien del todo todas, pero, pues bueno, simplemente que veáis que dentro del top 10 que estamos viendo la narrativa de las memecoins, que es una barbaridad, evidentemente hay que llevar un pequeño porcentaje del porfolio a quien le gusten, si no le gustan las memecoins, que a mucha gente es totalmente respetable. Pero bueno, viendo el último año, pues también vemos cifras y precios mejores que hace un año para muchas criptomonedas. Así que seguimos retrocediendo. Entonces, con esto, ¿a dónde voy? Importancia de llevar Bitcoin, Ethereum en el portafolio. Muy, muy importante, he insistido. Siempre la mayoría de tu portafolio debería llevar Bitcoin, Ethereum y, como muchos, si quieres también Solana, por lo bien que lo está haciendo, pero sobre todo Bitcoin y Ethereum, además que es donde esta vez tenemos ETFs, porque eso le va a dar una seguridad, una solidez, sobre todo en las caídas a tu portafolio, que mucha gente no lo lleva, solo comprar altcoins de baja capitalización, por lo de, es que Bitcoin sube menos, ¿no? Entre comillas, sí, pero es mucho más seguro y sobre todo en las caídas a nivel mental, que sé que a mucha gente le pasa factura y le cuesta asumir estas caídas. Yo lo dije hace tiempo, espero que en agosto veamos algo más de caída para aprovechar a comprar ciertas criptomonedas, como por poner un ejemplo, Radium, que tengo, pero me gustaría cargar bastante más y está bastante alta, ¿vale? Simplemente por comentar un ejemplo. Entonces, dicho esto, vamos a ver muy rápidamente el gráfico de Bitcoin. Bueno, lo encontramos en este rango, entre los 58.300 y los 71, bueno, 72.000 aproximadamente. Personalmente, no creo que vayamos a perder esta zona. Si llegamos a esta zona, quizás cargue algo más o abra algunas posiciones en largo, ¿vale? En futuros, poquito apalancamiento por dos o por tres y, bueno, pues lo que he dicho siempre, históricamente, esos 200 días desde la fecha del halving nos conducirían a finales de septiembre, octubre, que como vamos a ver, octubre y noviembre sí que hay un claro patrón y suelen ser muy positivos en los años que ha habido halving, ¿vale? Y que ha habido ciclo alcista. Ahora enseguida lo vemos. Ethereum, lo mismo, esperaba un poquito que vinieramos a buscar esta zona. Si llegamos aquí, que es aproximadamente los 2.900, lo mismo, seguramente compre más y me posicione en futuros. Recordad, si os vais a ir posicionando en Bitcoin, en Ethereum, en Solana, en la halving que sea, id haciéndolo poco a poco, ¿vale? No hagáis un all-in, no metáis toda la liquidez y siempre tenéis liquidez disponible porque van a venir pues nuevas caídas o van a salir nuevos proyectos que os van a llamar la atención. Solana, pues bueno, lo encontramos ahora mismo en un punto, quizás de las tres, a nivel técnico. Es el más interesante ya que, bueno, pues tenemos esta tendencia alcista. Estaría también en esta zona de los 170 aproximadamente. Esto está ahora mismo en 163 y sobre todo si bajara de nuevo a los 130, que podría ser durante este mes de agosto, aprovecharía igualmente para aumentar mis posiciones ya que voy mes a mes destinando dinero, el potencial ciclo alcista o la fase explosiva, ya que dentro de un ciclo alcista ya veis que ya estamos, ya estáis viendo Bitcoin, Ethereum y Solana comparado a los precios de hace un año, año y pico, ¿no? Entonces aprovecharía igualmente para posicionarme más. Me parece, personalmente ya digo, que la inteligencia artificial es una de las narrativas con más potencial para este ciclo que más han corregido y criptomonedas como BitTensor, Tao, por ejemplo, que es una de mis favoritas y de mis mayores posiciones en el portafolio quitando Bitcoin, Ethereum y Solana, que ha llegado a estar en casi 800 dólares sin haber visto una fase explosiva del All Season, solo FOMO por la narrativa, creo que volverá a brillar la narrativa de la IA, así que para mí la IA está en buenos puntos de compra. Tomcoin, que ha aguantado muy bien las correcciones, mucho mejor que otras criptomonedas, pero aún así me gustaría verla también por esta zona. Y luego tendríamos Ondo, que también me parece que está en un buen punto, evidentemente si bajase a los 0.72 mejor, OM, que está muy alta aún, si viéramos la zona del dólar y sobre todo la zona de 0.70, sí que me parecería bastante interesante. Y luego, pues lo que comento un poco de IA, Fed me parece también que está en un buen punto, igualmente ha llegado a estar en 3.50 y está ahora mismo sobre el dólar. Y luego hablando un poquito ya de menos capitalización de mercado, pues encontraríamos un poco mis favoritas, que serían ITECH, CGPT, PALAI, 0x0. A mí no me gusta tanto, llevo un poquito, pero mucha gente lo pregunta y se habla mucho. NMT, obviamente, si te gusta el proyecto, está en un muy buen punto de compra, asumiendo, esto hay que tenerlo claro, los riesgos y que son altcoins. Y de esto, bueno, ahora lo vemos, el tema de Cullera, que ha caído hoy una barbaridad, pero vamos con Caspa, que está ahora mismo en máximos históricos, que Caspa, bueno, va a lo suyo, ya hemos comentado y ya iré comentando más. Y como digo, si vemos Cullera, pues fijaos, cae un 36%. Ahora mismo, igualmente, el proyecto es bueno, pero no siempre que el proyecto sea bueno a nivel tecnológico, quiere decir que vaya a performar bien a nivel especulativo. Yo he perdido dinero con este proyecto, no he vendido Cullera aún, lo tengo bastante bajo, de hecho, lo tengo en Coines y en Mexce, y mi precio promedio es sobre los 4 o 4,20 dólares, que serían más o menos por aquí. Pero es un proyecto que, al igual que os he dicho recientemente, HBAR y SAUCE, por ejemplo, porque han perdido atención y han perdido TUL, que todo el mercado ha corregido, pero sobre todo también a nivel de comunidad, los escándalos, etc. Pues ahora yo personalmente, desde hace un mes o así, y bueno, ya veis que os voy subiendo vídeos de mis compras cuando las hago, no estoy acumulando más de esas dos criptomonedas, aunque sí que las llevo y me gustan y son buenos proyectos, pero si pierden atención, pues es lo que hay. Igual pasa en el caso de Cullera, que no he estado acumulando más durante las caídas y personalmente, sinceramente, no voy a acumular más Cullera. Ojalá que el proyecto recupere y que el token reviva. Seguramente, si viéramos esta zona de los 3 dólares aproximadamente, vendería mi Cullera en pérdidas, pero no tanta pérdida, y lo rotaría a otros proyectos, como digo, más a nivel especulativo, seguramente de RWA, de inteligencia artificial, etc. Y comentar también qué es lo que te quería decir, la importancia de ir tomando profits. Tengo aquí un pequeño guión, como casi siempre ha apuntado, entonces esto os lo he ido compartiendo yo por Telegram, sobre todo de la narrativa memes. Por ejemplo, os compartí que vendí el 50% de Turbo, la meme con Trump. Fijaos, la compré a un precio y lo compartí de 5 o 5,50. Cuando subió aquí, vendí casi en máximos, en 16,5 ahí, y luego bajó el día antes. Entonces, volví a hablar de que había comprado Trump el día antes de que le dispararan en la oreja, lo volví a comprar también a 5 o 5,50, subió y volví casi a clavar los máximos, que también lo compartí por Telegram, a 10 y pico. No me las estoy dando de nada, por supuesto hay errores, como Cullera y como otras, ¿vale? Yo no soy perfecto, todos somos humanos y todos nos equivocamos, pero siempre importante, os lo dije también con Pepecoin, en punto de entrada, el más bajo que hice yo en Pepecoin, aquí y lo compartí, pero claro, hace ya 5 o 6 meses, vendí cuando hice un 750%, ¿vale? Por aquí y lo compartí y volví a recomprar cuando de ahí cayó un 25%, aquí, ¿vale? Entonces, otras como CKB y otras que he ido compartiendo, Sauce también vendí una parte con las subidas, ya que Sauce también ha tenido una caída importante, pero recordad que Sauce, yo lo hablé a 0,036 y llegó a estar a más de 20 céntimos, entonces, tiempo para tomar profits hubo. Entonces, importante, si has vivido todo esto, has vivido las subidas y no has vendido, bueno, simplemente aprende de cara al Bullrun, ¿vale? A la fase explosiva del Bullrun, cuando caiga la homenaje de Bitcoin y cuando exploten de verdad, si pasa, por supuesto que no hay garantía de nada, aprende para ese punto, para que no te vuelva a pasar, así que tómatelo como una lección, digamos, pero siempre vete recogiendo profits. Y luego, segundo punto, súper importante, y voy a traer un vídeo próximamente al canal de 5 errores a evitar en el Bullrun, y no lo típico que se suele decir, sino errores en base a mi experiencia, que llevo desde 2017, y perdí dinero, que entré en máximos históricos, así que sé todos esos errores, y amigos míos, conocidos, ahora con algunos de vosotros que hablo y tal, veo los errores más comunes que comete la gente, ¿vale? Así que ese vídeo creo que ayudará bastante, pero si estuviéramos viendo la caída en la dominancia de Bitcoin, es decir, la fase explosiva del altseason de las altcoins, una vez tomas beneficio, ¿vale? Aseguras ese profit, no vuelves a entrar a mercado a esa criptomoneda, ¿vale? Porque llega un punto en el que todo se da la vuelta, es decir, imaginaos que, bueno, vamos a pintarlo, que vemos el Bullrun, ¿vale? Cogemos el pincel, entonces Pepe pues empieza a subir, por supuesto, las correcciones van a estar siempre en el camino, aunque el tema es que solamente una de ellas es la que iniciará el bear market, entonces, como digo, esto llega un momento en el que se va a acabar dando la vuelta, perfecto, lo más sensato es ir haciendo un DCA inverso, que sería, por ejemplo, oye, pues voy a vender un 10% al mes durante 10 meses, ¿vale? Este al precio que esté, seguramente pues te quedaría algo así, ¿vale? Para que me entendáis, eso lo hemos visto en otros vídeos, es DCA inverso, otra cosa sería marcarse tres tramos, ¿vale? Uno bastante conservador, que sea muy fácil que llegue, que ya te va a asegurar más o menos toda tu inversión inicial, depende a qué precio y dónde lo marques, obviamente, una segunda, que ya te va a dar bastante profit, bastante beneficio, y una tercera, quizás un poquito más especulativo, pero que tampoco, por favor, sea una locura que llegue, ¿vale? Entonces, marcamos, iba a decir una cosa, pero a poner un ejemplo de una criptomoneda, pero mejor me callo porque algunos comentáis unos precios para determinar las criptos, que, en fin, una vez vas tomando estos profits, no vuelvas a entrar al mercado, porque mucha gente, por ejemplo, se sale quizás, ¿vale? No en tres tramos, sino que se salen en uno, ¿vale? Yo que sé, PPcoin, cuando venga la fase explosiva, les hace un por cinco y se salen aquí. ¿Qué pasa? Que, bueno, corrige un poquito y tal, y a la que ven que vuelve a subir, ¿vale? Y que puede subir y se ven las al season, sobre todo las memes, es una locura, pasa en periodos de tiempo muy cortos, pues que se hace un por tres en un par de días, ¿vale? Seguidos. Entonces, dice, otras que pierdo el tren, que hay gente ganando dinero, lo mismo, le entra el FOMO, no controla las emociones y vuelve a subirse al carro. ¿Qué pasa? Como digo, llega un momento en el que todo se da la vuelta, las altcoins y las memecoins prácticamente desaparecen, caen un 95%, ¿vale? Y caen algo más rápido de lo que suben, ¿vale? Eso también teniendo en cuenta, y te vas a tirar cuatro años hasta que esa altcoin potencialmente vuelva a subir, comiéndote la inflación y que cada vez, pues bueno, vas a tener cuatro años más, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo digo siempre. Entonces, importante, yo he vuelto a entrar de esas ventas que he ido haciendo en determinadas criptomonedas y que he ido compartiendo porque no hemos visto un al season y no hemos visto una caída en la dominancia de Bitcoin. Cuando lo veamos, no seguiré entrando a mercado, ¿vale? Ese profit ya se asegura, se retira, se disfruta, se pivota a otro tipo de inversiones más tradicionales, en mi caso, a inmobiliario, acciones, fondos indexados, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, espero que el vídeo os esté gustando y vamos a ver ya el punto, ¿vale? Que os comentaba, básicamente. ¿Cómo suele ser agosto? Bueno, pues lo tenemos por aquí. Esta es la rentabilidad en concreto de Bitcoin. Entonces, bueno, si vemos aquí de 11 años, este no le contamos porque este es el mes que ha iniciado, julio, pues Bitcoin lo ha cerrado así, y 8, o sea, no, 7 de 11, que lo tengo por ahí apuntado, han sido negativos, ¿vale? Eso, históricamente, pero los años donde hemos tenido ese bullrun, que serían 2013, fijaos, un 30%, 2017, un 65% y 2020, un 2,83, pues han sido positivos. Así que, bueno, ¿qué esperar? No tengo la bola mágica, no lo sabe nadie. Para mí, espero ver correcciones, sinceramente, como digo, para cargar más, llamadme loco, pero espero, pues un poquito esas zonas que os he estado comentando, que os comenté en un vídeo recientemente, y luego, septiembre igualmente, 8 de estos 11 años, como veis, los tenemos en rojo, ¿vale? Solo hay 3 en positivo, y septiembre suele ser un mes negativo. Ahora bien, octubre y noviembre, aquí sí que hay un claro patrón, y es que si nos fijamos, 2013, ¿vale? Esperad, no sé si lo estaba tapando la cámara, ahí lo veis mejor, creo. 2013, 60% en octubre y 500% en noviembre. Ya sabéis que los primeros ciclos duraron un poquito menos de tiempo, entonces luego aquí sí diciembre viene negativo, pero si vemos 2017, pues en octubre, 47%, casi 50, y en noviembre, 53%. Diciembre también, casi 40%. Y si vemos 2020, 27% en octubre, 43%, prácticamente en noviembre, y 46% en diciembre. Por tanto, ahí sí, también coincidiría con esos 200 días, coincidiría con que los analistas, que los expertos, están pronosticando que la FED, ¿vale? Y que se bajen tipos de interés en Estados Unidos, para septiembre, que esto pues sería positivo, y además, en noviembre tenemos elecciones, que el mercado suele tomarse esto, también de forma positiva. Elecciones en Estados Unidos, ¿vale? Que pasa pues cada cuatro años. Así que, sigo muy alcista al medio o largo plazo, por eso continúo acumulando criptomonedas, y continúo destinando parte de mi dinero a este tipo de inversiones, a las criptomonedas, ¿vale? Eso que quede muy claro. Hay que ser también consciente de los riesgos. Nadie garantiza que vaya a haber un alcisson, de nuevo, ha pasado tres veces, pues eso, unos 200 días después, de que haya habido un halving en Bitcoin. Todo pinta a nivel fundamental, y a nivel macroeconómico, a mi forma de ver, casi todo bastante bien. Siempre puede haber imprevistos, puede haber cisnes negros, ¿vale? Por ejemplo, si el disparo le llega a dar a Trump, creo que hubiera sido un gran cisne negro para las criptomonedas, al corto o incluso medio plazo. Así que, siempre, siempre, hay que ser consciente de eso. Y bueno, como digo, os comento también, ahora vamos a hacer una reflexión final, deciros que, bueno, sabéis que uno de los exchange que utilizo es Coines, están haciendo ahora una promoción, por los Juegos Olímpicos y tal, con un giveaway, ¿vale? Un sorteo de varias ediciones especiales, que es muy, muy facilito de participar. Básicamente, poner tu email de cuenta en Coines y seguirles en Twitter, ¿vale? Os voy a dejar los links en la descripción. Y luego decir también que, bueno, Coines es un exchange que a día de hoy no tiene cabezo obligatorio, tiene más de 1.100 criptomonedas listadas, ya lo estáis viendo aquí. Y además de esto, si te creas cuenta nueva, que como digo, te dejo el link en la descripción, con descuento también en comisiones, tienes 10 USDT en cupón de reembolso solamente por depositar 30 USDTs, otros 30 USDT para operar futuros solamente por hacer trading en spot, es decir, comprar, vender 130 USDT y otros 60 por operar en futuros, 4.100 de volumen o más, que esto a la que utilices un poquito de apalancamiento es bastante fácil, entonces 60, 30 y 10 suman 100 USDTs para operar futuros, es decir, es un cupón que puedes utilizar 100 dólares para operar futuros y si ganas con esos 100 dólares, 300, por poner un ejemplo, ahí si son retirables o lo usas para comprar criptomonedas, etcétera, etcétera. Está muy bien, así que como digo, os dejo el link en la descripción para que podáis aprovecharlo y un poquito, como digo, estamos en agosto, paciencia, hay algunas como la IA que para mí sí que están en zona de compra, no hagáis all in, id acumulando poco a poco de los proyectos que os gusten y aprovechad también agosto para disfrutar, para iros de vacunaciones, continuad aprendiendo, ¿vale? Por ejemplo, ayer mismo, si a alguien le interesa o subí un vídeo de, bueno, esta wallet fría, si alguien que mucha gente me fije en los comentarios no lo conoce, entonces es una wallet súper cómoda, súper sencillita, barata, si alguien quiere aprender a proteger y tener la custodia real de sus criptomonedas o aprended pues a tocar un instrumento, un nuevo deporte o lo que queráis y volved con las pilas totalmente cargadas sobre todo y históricamente ya lo hemos visto para, pues bueno, final de septiembre, octubre, es cuando yo, siempre lo he dicho, espero esa fase explosiva, quizás no la tengamos, ¿vale? Sé que no gusta oír eso o quizás se adelante, si se adelanta, pues bueno, ya estoy posicionado y por eso vengo posicionándome hace meses. Espero que el vídeo os haya gustado, os estoy leyendo en comentarios, sabéis que tenéis también el canal de Telegram en la descripción, os vuelvo a insistir, a mí me ayudáis muchísimo si os registráis en los exchanges que os dejo ahí abajo, además vosotros tenéis un pequeño descuento en comisiones y nada, ha sido un placer estar por aquí con vosotros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.